Los rotadores externos son un grupo de músculos que nos va a ayudar muchísimo cuando el hombro tenga que subir y sobre todo cuando tengamos que estabilizar un peso. Vamos a testar un ejercicio para saber si tenemos una buena rotación externa. Busca con el codo el contacto, intenta rotar externo hasta llegar por completo con el brazo. Si vemos que un brazo no llega hasta el final, deberemos trabajar este movimiento antes de empezar a levantar peso. ¿Cómo? Aquí tienes una alternativa. Podemos utilizar el box, traccionamos con una mano y el codo va a quedar por encima de la caja y vamos a realizar el movimiento de rotación todo lo que puedas, concentrándote en que el húmero, este hueso, rote hasta el final, conecta 2-3 segunditos y vuelve a bajar. Ya te digo que con 10-12 repeticiones no vas a poder más.